Y el grooming es una modalidad delictiva utilizada por los acosadores a través de falsos perfiles en redes sociales operados por adultos, hombres y mujeres para acosar, menoscabar sexualmente a niños, niñas y adolescentes y posteriormente extorsionar a sus familiares a través del medio digital. Este tipo de delito no aparece definido en nuestro Código Penal, sin embargo, sí es constituida en una modalidad delictiva dirigida por ciberacosadores. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar vigilantes de la interacción y de todo lo que hacen sus hijos en redes sociales para que estén pendientes de lo que pueda ocurrir, además del comportamiento, del riesgo y poner todo a disposición de las autoridades. Es muy importante recalcar a los padres de familia que no solamente el contacto puede hacerse a través de las redes sociales, sino que también pueden hacerse a través de estas plataformas de videojuegos en las que nuestros hijos pueden interactuar con personas de cualquier parte del mundo. Otra fase que puede tener el grusmin es que el delincuente valora los riesgos. ¿Cómo lo hace? Este tiende siempre a asegurar su posición, así que suele preguntar a la víctima si alguien más conoce su relación e intenta averiguar si alguien más tiene acceso a la computadora o al dispositivo que utiliza el menor para comunicarse con él. Algunas de las recomendaciones de seguridad para los padres de familia es explicar los peligros de compartir información personal y enseñarles a los niños el uso seguro de lo que es el Internet. Gracias. Gracias.